a traer a un autor, o autora en este caso, de cada ensayo o artículo que nuestra revista publica de forma semestral. Esta vez en el número 2 publican nueve ingresadas de especializaciones, todas mujeres. Ella es Aida Marina Cuapan, es politóloga, es especialista en desarrollo social por nuestra facultad, politóloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de nuestra universidad, y es experta en temas de derechos humanos, está muy vinculada a la asesoría, a la consultoría de ese tipo de temas y el título del ensayo que ella realiza, que hoy va a comentar, es Derechos Humanos, un nuevo horizonte para la planeación y el desarrollo en México, el cual consideramos que es un tema bastante actual por las condiciones que el país vive en estos días. No quisiera detenerme mucho en torno a la presentación, justo para darle tiempo a la autora, que tenga la calma y la comodidad de hablar, y que también ustedes al final interactúen con ella en torno a lo que ha presentado y al ensayo que ella publica. Antes de darle la palabra a Aida, quiero que el jefe de posgrado, el doctor Luis Gómez Soli, ver que comente brevemente el entorno de esta charla también y da inicio a estas sesiones. Muchas gracias. Les agradezco mucho a todos ustedes la presencia en esta charla. Agradezco también a la maestra Irma, jefa de esta biblioteca, que está realizando con entusiasmo actividades que no eran muy habituales, por lo menos, pero que creo yo que son el interés del mejor desarrollo del posgrado y de las actividades que este realiza a través del programa de especialización. Agradecemos mucho a mi amigo Casio Miserni, que va a estar comentando. La organización de este evento y de hecho, pues, en gran parte de la actividad de la revista y la dinámica que este ha tomado, pues, es una conducción de Ariel. Y, pues, la felicitación, digamos, para este evento, lo más importante, pues, es para la especialista Aida Marín Acuapan, a quien le entregamos un reconocimiento. Muchas gracias. En este contexto, pues, yo solamente quiero insistir en la necesidad de darle más vida al posgrado, tener una vida académica, una vida colegiada más intensa, de tal manera que aprovechemos la posibilidad de estar juntos, que no sean investigadores o docentes aislados, sino que sean un equipo, que sea realmente un cuerpo colegiado con una vida activa, donde haya sinergias y todos podamos beneficiarnos de eso. Les reitero mi agradecimiento, reitero mi invitación y les agradezco mucho la atención. Gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a Aida, quien es la autora del ensayo. Entonces, tienes todo el tiempo que quieras. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias por acompañarme. Me parece una excelente iniciativa la de hoy. Estar aquí, para mí es un honor, de verdad, ser la primera invitada a este ejercicio. Bueno, pues como ya lo han mencionado, yo soy egresada de la especialidad en desarrollo social. También estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y pues bueno, sí, a mí me parece que esta iniciativa es formidable. Las especializaciones son diversas, variadas. A veces no tuvimos tanto tiempo de interactuar entre nosotras y nosotros, porque claro, también la demanda y los tiempos no lo permitían. Pero me parece que este tipo de espacios da la oportunidad de intercambiar ideas. Creo que lo hicimos en algunos momentos y se generaron ejercicios muy interesantes. Y tal vez a través de la revista, nuestras investigaciones, posiciones, críticas, todo lo que se pueda vertir en esos artículos y también en los ensayos que preparamos durante las especializaciones, pues son la mayor oportunidad para generar conocimiento, conocimiento, también muchas dudas y pues muchos procesos que seguramente le sirven de mucho a la sociedad, al gobierno, a la iniciativa privada, en fin. Entonces, pues bueno, agradezco mucho eso. Y bueno, yo presentaré de manera general el artículo. También les invito a que lo consulten de manera particular en la red, en la web. Y pues bueno, también recibiré pues sus comentarios, sus críticas, espero poder resolverlas y pues si no las vamos trabajando. Les agradezco mucho al profesor Cássio también por estar aquí y a los alumnos y alumnos de alumnas, alumnos de la especialidad en desarrollo social, también de la licenciatura y de otras especializaciones que nos acompañan. También al personal de la biblioteca por facilitar todo este evento. Y pues bueno, efectivamente el tema que yo decidí abordar en mi ensayo para la especialización pues está relacionado con un tema que yo he trabajado pues casi más de 10 años, que es derechos humanos. Y pues bueno, yo al inicio, se los quiero comentar sinceramente, yo empecé a involucrarme en este tema realmente por mis actividades profesionales. Pues no, cuando yo terminé la licenciatura en ciencias políticas no había, pues había pocas maestrías en el tema de derechos humanos y generalmente estaban enfocadas todas a la parte de derecho, a la rama del derecho. Y pues yo me desempeñaba en un área donde no necesariamente se litigaban casos, ¿no? o se hacía este seguimiento más de casos en cuestiones de derechos humanos. Yo me dedicaba más a dar herramientas a los diferentes administradores públicos del gobierno de la Ciudad de México. Y en ese tiempo, pues tuvimos, bueno, se tuvo la idea de hacer un programa de derechos humanos, no que atendiera violaciones a derechos humanos, sino que previniera violaciones. Y pues ahí empezó un reto profesional muy grande para mí, estamos hablando más o menos de 2008. Y pues me empecé a involucrar en este tipo de temas y pues toda mi práctica y mi experiencia profesional se empezó a inclinar en ese sentido, ¿no? La mayoría de las personas que habían tenido contacto con el tema, sobre todo, eran las áreas jurídicas de las instancias públicas, ¿no? Porque ahí es donde les llegaban todas las recomendaciones o todos los señalamientos que hacían las comisiones de derechos humanos. Y pues ellos así, cuando les llegaba una recomendación, decían, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces se la mandaban al jurídico, básicamente, ¿no? Y lo que tratamos de hacer en ese tiempo, pues era incursionar y decir, bueno, ya no queremos, o sea, este tema no solamente debe estar en esa área, sino que debe permear otras, como las personas que analizan los presupuestos, las que realizan la planeación, ¿no? Pues para efectivamente ver qué se puede hacer previo a que suceda una violación. Y pues desde ese tiempo, una de mis principales inquietudes fue saber cómo podíamos llevar el tema de derechos y posteriormente el enfoque de derechos humanos a otras áreas donde el gobierno pudiera materializarlas y así prevenir violaciones, ¿no? Básicamente eso me he dedicado, pues, más de 10 años y he convivido con instancias estatales, gubernamentales, municipales también recientemente y en algunas experiencias con el gobierno federal, aunque han sido las menos. Este, bueno, ahora también ya interactuamos con jueces, juezas, este, y otros ámbitos de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, el, el, digamos que ese es el motivo principal por el que yo quise llevar, pues, mi investigación hacia allá o mi centro después de que estudié la especialización y lo aterricé en la parte de la planeación para el desarrollo en México que, bueno, también por el momento que vivíamos hace, pues, el año pasado y antepasado, pues, había mucha expectativa de cómo iba a ser la transición, ¿no? este, en, en el país y, pues, pensaban, bueno, decíamos que, o en los análisis que teníamos en, en las clases, pues, era, que era fundamental el proceso de planeación ahora que se iba a tener, pues, de alguna manera un cambio gubernamental de partido, entonces, pues, que iba a ser muy interesante como el gobierno tal lo iba a plantear. Ya muchas y muchos vimos, pues, qué fue lo que sucedió o qué está sucediendo con ese proceso de planeación y, pues, bueno, desde ese sentido, pues, pensé que el enfoque de derechos humanos que ya se había mencionado tanto y que incluso tenía un, bueno, estaba, está presente en la constitución política, pues, debería tener un, una presencia fundamental en esta nueva planeación o redireccionamiento de las, pues, de los objetivos gubernamentales, ¿no? Entonces, pues, bueno, básicamente el, el artículo se centra en tres ejes, derechos humanos, desarrollo y planeación, ¿no? Esos son los tres, digamos, ámbitos o aspectos que están, pues, ahí de alguna manera tratando de explicarse, de aterrizarse a lo largo de todo el artículo y el objetivo de, pues, sí, del documento fue realizar un análisis de la normatividad y los lineamientos que sustentan la Planación Nacional del Desarrollo a través de los contenidos del enfoque basado en los derechos humanos. Entonces, pues, para ello desarrollé o, digamos, dividí el artículo en tratar de aterrizar, pues, los siguientes planteamientos. Uno, desarrollo y planeación para el desarrollo, ¿no? Eso como, pues, el vehículo, el aterrizaje, derechos humanos y el enfoque de derechos humanos, planeación para el, bueno, planeación para el desarrollo en México, o sea, eso, cómo se aterriza ya en el ámbito nacional y al finalizar, pues, pues, ya toda la problematización sobre los principios del enfoque de derechos humanos en la planeación para el desarrollo en el país, ¿no? Entonces, básicamente así, pues, está estructurado el artículo. Algunas de las preguntas que yo me hice inicialmente al abordar esta temática, pues, es, ¿qué es el enfoque de derechos humanos y cómo se estructura? Y esta es una pregunta que creo, pues, todavía hay mucho camino por, por, este, resolverla, ¿no? Desde, como les decía, durante toda la especialización estuvimos en varias de las materias hablando sobre el nuevo paradigma del enfoque de derechos y tratando de aterrizar qué significaba y sobre todo cómo se podía utilizar, ¿no? Entonces, una de mis, pues, iniciativas fue un poco de lucidar en qué significa el enfoque de derechos humanos y qué es lo que lo compone, o sea, qué es lo que tiene adentro, es un método, es un, es una directriz, es una herramienta, o sea, qué es. También otra de mis preguntas era, justo, es una herramienta para el análisis, es una metodología o solamente un marco conceptual y si la planeación para el desarrollo obedece al enfoque de derechos humanos o no, o estaba obedeciendo o si debería obedecer a este, ¿no? Este, es así que el artículo propone una descripción conceptual sobre lo que significan los derechos humanos y el enfoque de derechos a la luz de la planeación para el desarrollo e intentamos quejar una propuesta sobre los principios o directrices de actuación del enfoque de derechos para ser incorporados al proceso de planeación con la expectativa de elegir y aterrizar de manera progresiva un modelo de desarrollo abocado al bienestar social. O sea, es decir, lo que yo intentaba o intenté exponer, pues, es que efectivamente el enfoque de derechos es una herramienta que abona al proceso de planeación para el desarrollo no es la única, ni debería de ser la exclusiva, pero sí es una fundamental, sobre todo porque a raíz de la incorporación de los derechos humanos en la Constitución hubo o debió haber un cambio de paradigma, ¿no? En la manera en que conceptualizamos todo lo que está inserto en nuestra Constitución, que al final es una guía y una referencia del actual y de la convivencia social, del actual gubernamental de la convivencia social, ¿no? Pues esta propuesta de características es de carácter propositivo y para desarrollarla, pues, consulté normatividad y reglamentación vigente en materia de planeación para el desarrollo, sobre todo, y bibliografía especializada en materia de desarrollo, derechos humanos y planeación. Y, bueno, para iniciar, pues, básicamente, ¿por qué es importante o por qué hablar de derechos humanos en la actualidad? Como ya les mencionaba, la primera referencia es porque en el año 2011 hubo una reforma constitucional a varios artículos, pero principalmente al artículo 1, donde se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar, promover, proteger, garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, integralidad, interdependencia y progresividad. Y el Estado, pues, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que las, pues, leyes establezcan. Y ese cambio, esa reforma que se dio, pues, tuvo un trasfondo impresionante. Fue una reforma que no se dio solo en un año. Hubo discusiones previas sobre lo importante que era colocar en el estamento constitucional el tema de derechos, pero de qué forma se debía hacer y qué alcance debería tener. Este simple párrafo de la Constitución debió tener implicaciones en, o sea, solamente imaginar en todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias. O sea, eso es de un alcance inimaginable. Pensar en respetar, promover, garantizar y proteger los derechos tiene otra dimensión que desde el derecho se ha analizado, ¿no? Y desde otras disciplinas también. Y los principios de universalidad, interdependencia, divisibilidad y progresividad, bueno, son otra vista u otro campo de acción, igual que tienen unos alcances muy amplios. ¿Qué es lo que sucede? Pues se da la reforma constitucional y lo que me parece que sucedió es que esta reforma ha permeado de a poco, pero sobre todo no se ha entendido como el fondo de lo que implicaría para las autoridades. Y me centro en el Poder Ejecutivo porque, de alguna manera, en el ámbito judicial, me parece, y en el ámbito legislativo hubo un acompañamiento mucho mayor a entender qué les correspondía como autoridades ahora obedecer a este mandato. Pero en el Ejecutivo puede implicar muchas cosas, porque son una diversidad de servicios y de bienes los que se materializan ahí. Entonces, ¿es importante o por qué hablar de derechos humanos? Porque en principio está esta reforma constitucional que ya tiene más de 10 años y que todavía le seguimos buscando cómo la vamos a autorizar, qué significa y qué alcances tiene para todas las autoridades. Un segundo punto de por qué hablar de derechos humanos en el ámbito del desarrollo y en este punto específico planeación para el desarrollo, pues porque es un tema que está en todos los discursos de corte político y de todos los gobiernos que ustedes puedan mirar hoy, al menos en América Latina. Sin embargo, lo que también me parece es que el concepto como tal puede tener diferentes connotaciones. Entonces, a veces pareciera caer en un común o en un piso un poco resbaladizo o un poquito hueco hablar de derechos humanos, porque sabemos que es una obligación para los gobiernos. Y entonces, hoy en día ningún gobierno o ningún representante o una autoridad gubernamental se va a atrever a decir que no está a favor de los derechos humanos. Porque al final están constitucionalmente reconocidos, pero también son un acuerdo internacional entre los estados. Sin embargo, cómo materializarlos y cómo llegar a ellos, pues ahí sí tenemos un montón de diferencias. Entonces, en los discursos, pero también en las ascripciones políticas y promesas, están permeados por todas las autoridades que nos podamos imaginar. Y, por otro lado, pues también ha sido, de alguna manera este tema ha sido un campo, como un piso común o un concepto de encuentro entre incluso diferentes corrientes de pensamiento e incluso diferentes personajes que son parte de la vida social y política de nuestro país. Entonces, pues podemos incluso encontrar cosas contradictorias hoy en el tema de derechos humanos. Estar a favor, nadie está en contra de ellos, pero cuando empezamos a hablar de la tesitura, de cómo materializarlos, ahí sí que encontramos muchas diferencias. Entonces, solamente veamos el ejercicio de los derechos de las mujeres, ¿no? Cómo llegar hasta ellos y de qué manera, hasta dónde y, pues cruza por un tamis impresionante, ¿no? De cómo tendríamos que llegar hasta allá, ¿no? Entonces, pues básicamente en el artículo lo que encontrarán cuando lo consulten, pues es la definición o el bosquejo, la aproximación que yo hago al tema de derechos humanos. Yo lo aterrizo como estamentos éticos y morales que a menudo se encuentran establecidas en garantías jurídicas universales, hoy en día, ¿no? Por este reflejo que tienen el derecho internacional de los derechos humanos y que es un acuerdo entre los estados, al menos, ¿no? En función de los organismos multilaterales, a los que deben tener acceso y disfrute todas las personas para ostentar una vida digna, una vida igualitaria y libre, desde el nacimiento hasta su muerte. Es posible concebir a los derechos como en permanente construcción, ya que responden a una realidad social, económica, política, cultural, en constante movimiento y renovación, aunque indeliblemente siempre entrañarán la dignidad como su núcleo impenetrable, ¿no? Obviamente esta idea y esta concepción también tiene que ver con los bienes básicos de la sociedad, ¿no? Y cómo los alcanzamos y por lo tanto también con un tema de justicia social, ¿no? En ese sentido, lo que intento explicar ahí es que la concepción de los derechos humanos sí rebasa el ámbito de lo jurídico, aunque en su concepción última, ¿no? O la que conocemos más, está ligada al concepción internacional a partir del derecho internacional, de todos los estándares internacionales que se derivan y que los estados adoptan, pero efectivamente pues tiene varias disciplinas han contribuido a su consolidación y conceptualización. La historia de los derechos humanos va acompañada del surgimiento o de la historia del Estado moderno, pero no son lo mismo. Sin embargo, ahí en la dimensión de la ciencia política pues tiene mucho que explicar, porque obviamente está ligada a todo el correlato del poder y cómo se ejerce, ¿no? Y bueno, hay muchas maneras de entender o de explicar los derechos humanos como concepto. Está la idea pues de los derechos naturales, ¿no? La idea de los derechos morales, que van más allá de la individualidad, sino como colectivo. Los derechos positivos, cuando están relacionados o reflejados en garantías jurídicas. Y como derechos históricos, que de alguna manera se van construyendo con las transformaciones sociales. Lo que podrán ver en ese apartado, que es como un preámbulo a decir lo que es el enfoque de derechos, pues va acompañado de estas cuatro dimensiones, ¿no? Tratar de mirarlo desde ahí y también, pues al final concluir que, pues uno de los... de las aportaciones más importantes actuales en el tema o en la concepción de los derechos es que son un instrumento para dar respuesta a los diversos problemas actuales y sobre todo al tema de la desigualdad en cualquier contexto, ¿no? Tiene miradas multidisciplinarias y sobre todo ha logrado el concepto de derechos y todo lo que entraña a ser un lenguaje común que pugna por la transformación de la sociedad. Al menos en América Latina es lo que se ha intentado. Si dejamos de lado un poco todo lo controversial que puede ser lo que emana del derecho internacional de los derechos humanos y miramos todo lo que en esos estándares está y lo que los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, incluso gobiernos, incluso estados han logrado a través de los... o han pugnado a través de los derechos, pues lo que encontramos hoy cada vez más es un lenguaje común. No es el único, como lo mencionaba, porque también hay otros lenguajes comunes, por ejemplo, como el de la perspectiva de género, o hoy el de la perspectiva de sostenibilidad, pero este es uno y lo que intenta hacer es dar respuesta ante las problemáticas sociales, ¿no? Y así pues aterrizo lo que es el enfoque de derechos humanos y concluyo que efectivamente es una herramienta. Es una herramienta que, de entrada, como me aproximé al concepto de derechos humanos, lo primero que nos debería permitir hacer el enfoque de derechos es mantener una postura crítica frente a las acciones y definiciones que los actores con injerencia social, sean agentes del Estado, del mercado, las familias o la comunidad, toman a menudo, ya que dichas decisiones tienen un impacto en la vida política, económica, social y cultural de las personas y los grupos. Yo al iniciar, pues digamos, como un poco la revisión bibliográfica, lo que estaba buscando era un método. O sea, yo lo que quería encontrar era qué es un poco lo que en mi experiencia profesional se me ha solicitado. O sea, tú llegas con un gobierno y lo que quieren es incorporar el enfoque de derechos porque es lo que les piden para poder solicitar recursos o es lo que les pide ahora un nuevo programa o eso. Y entonces todo mundo está buscando un método. Pero realmente lo que pude, a través de la revisión documental que hice, es el enfoque de derechos lo primero que te tiene que dar o brindar es una postura crítica ante lo que se están haciendo en definiciones y acciones. Y entonces eso puede tener un ámbito amplísimo de acciones. Y pues ahí entonces es cuando empieza a haber problemas porque si intentas buscar un método así a manera de receta que cocina, pues va a ser muy difícil encontrarlo. Una de las cosas que también encontré en la literatura es que varios autores mencionan que hay lo que es una herramienta, pero lo que no existe todavía en cuanto al enfoque de derechos o que está en proceso de construcción son los instrumentos para aterrizar. Algunas disciplinas como la de políticas públicas, como la de los litigios estratégicos, han desarrollado herramientas específicas con, perdón, instrumentos específicos desde el enfoque de derechos, incluso por ejemplo algunas metodologías de evaluación, lo han desarrollado para aterrizarlo. Sin embargo, lo que varios autores coinciden es que no hay un método único y los instrumentos de aterrizaje pues todavía están en construcción. Entonces no es una receta de cocina, si es lo que estamos encontrando. Y pues se puede incorporar a diferentes procesos e intervenciones. Incluso el enfoque de derechos pues deviene no solamente de intentar incorporarlo a las acciones gubernamentales, sino toda la agenda de cooperación para el desarrollo de las agencias multilaterales, por ejemplo Naciones Unidas o pues este tipo de, el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, que fue uno de los primeros que empezó a incursionar con el tema, en fin, entonces eso es una de las cosas. Y cuenta, eso sí, con un bosquejo de principios de actuación. Todavía no existe un consenso internacional, incluso no creo que lo vaya a ver, sobre cuáles son esos exclusivos principios. Si nos basamos en lo que en México se tiene sobre los principios, pues tenemos los constitucionales, que son el principio de universalidad, de interdependencia e indivisibilidad y el de progresividad. Pero si nos vamos a literatura más amplia, podemos encontrar que hay otros tantos. Yo utilicé cuatro, que son el reconocimiento de las personas como sujetas de derechos, la participación efectiva de la ciudadanía y dentro de ese el fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos para reivindicar estos. El tercero, la atención a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación y dentro de este la realización de acciones tendientes a la transformación de estructuras sociales, políticas, económicas y culturales. Y la siguiente, fomentar la rendición de cuentas y la transparencia. Hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, se habla de la articulación interinstitucional. Y vamos, o sea, si revisamos la literatura, pues hay varios. Yo utilicé estos y, pues bueno, en ese recorrido, pues es en lo que yo aterricé y decanté para hacer mi análisis, posteriormente en la planeación para el desarrollo. Y, pues bueno, en cuanto a planeación para el desarrollo, para, digamos, tener un marco de referencia y luego aterrizarlo en México, pues básicamente mi, digamos, mi posición o en lo que yo aterricé aquí fue que la planeación para el desarrollo tiene una finalidad de promover un papel gubernamental más eficiente, como característica es que es un proceso amplio y, por supuesto, de corte político. Si bien hubo un esfuerzo en los años 60 de, como estandarizar o de alguna manera brindar metodologías para que los gobiernos tuvieran herramientas para guiar su actuar y poder hacer una prospectiva, realmente hoy en día sabemos que la planeación pues tiene mucho de político. Al final, pues lo que se intenta hacer es un diálogo amplio con los diferentes sectores del Estado para lograr, pues, objetivos sociales comunes. Y ahí va todo, desde las expectativas sociales hasta las promesas de campaña y lo que los partidos políticos tienen, las evaluaciones anteriores o los contextos anteriores, el contexto del país, en fin, ¿no? Y, de alguna manera, pues sí, la idea de desarrollo a la que, pues, digamos, la planeación para el desarrollo se ciño, al menos la que yo retome, pues es una idea de desarrollo que se circunscribe al constante y probado mejoramiento de la vida de las personas, tanto en su ámbito colectivo como individual y de los contextos en los que se desenvuelven, es decir, una mirada del desarrollo amplia donde efectivamente la parte económica importa, ¿no? Pero, sin embargo, la parte social es muy relevante y, pues, la administración de los riesgos sociales, por ejemplo, como la discapacidad, la vejez, la violencia, la discriminación, pues son fundamentales hoy en día, ¿no? A partir, cuando surge o cuando se da el planteamiento de la planeación para el desarrollo, pues lo que se intenta es dinamizar o potenciar las capacidades del Estado. Sin embargo, no olvidemos que posteriormente a esa etapa donde, no sé, imaginemos años 60, posteriormente, pues lo que hay es una visible y progresiva reducción de las funciones del Estado en la vida social. Y entonces aparece una nueva, digamos, postura, que es la nueva gestión pública, donde inevitablemente, pues, hay una... le pega, digamos, a cómo se venía desarrollando o cómo se venía planeando el desarrollo, sobre todo en los países latinoamericanos y también en México. Y, pues, no es que la planeación para el desarrollo haya quedado relegada, porque finalmente todos esos impulsos o esos referentes que se dieron en los años 60 para la planeación, en la planeación para el desarrollo y todas las herramientas que se desarrollaron no quedan de lado. Sin embargo, la planeación del desarrollo continúa, pero me parece, por la revisión que realicé, que sí queda, pues, este ámbito más de diálogo político un poco sesgada. Y entonces, más bien relegada. Y entonces, lo que logra prevalecer de aquel tiempo, pues, es, pues, básicamente un método, ¿no? Donde necesitas institucionalizar de la mejor manera, como Estados, pues, para ver de qué manera, para ver cómo es que realizas esa planeación. Generalmente, pues, se hacen planes, que son los que todos conocemos, donde se colocan objetivos, se colocan estrategias, ¿no? Se colocan para poder alcanzar un fin y, bueno, eso es lo que se logra, ¿no? Sin embargo, pues, este proceso como más pensado desde esa década, digamos, más de participación, de acuerdos, de diálogo, de posicionamientos políticos, pues, queda un poco relegado, ¿no? Entonces, en México, pues, lo que se tiene, en México se ha planeado desde hace más de un siglo, se tienen referentes, pero, y pues, en el artículo lo miraran, hay ahí como un breve recorrido, este, pues, de cómo se ha planeado. Muchas veces, pues, fue, y ahí lo coloqué, pues, ha sido, a veces, sí es producto de una prospectiva, pero a veces, en muchas ocasiones, es también producto, pues, de una improvisación, también mucho de lo que sucedía en el contexto internacional. Por ejemplo, la ley sobre planeación general de la República, que se da en 1930, pues, es un poco como respuesta a lo que sucede en la crisis del 29, ¿no? Entonces, muchas de las procesos de planeación en México, si bien son, han sido como proyectos de perspectiva, pues, han respondido a este tipo de situaciones que pasan a nivel internacional. Entonces, hasta, bueno, inicia más o menos por esas fechas, y después, en 1983, pues, se da la reforma al artículo 26 constitucional y, posteriormente, de ahí se deriva la ley de planeación, que ha tenido poco más de 11 reformas, la última en 2018, donde se incorporó la agenda 20-30% en la ley de planeación. Se han tenido siete planes nacionales de desarrollo, desde ese tiempo para acá. Y, pues, bueno, tiene la ley de planeación, pues, instrumentos, lo que hace es describir, pues, los instrumentos, las características y el proceso de participación en la planeación. Intenta ser un vehículo para aterrizar o bosquejar cómo se va a instrumentar esa perspectiva. Tiene principios de orientación también y tiene, o a partir de ella, se derivan, pues, los niveles de la planeación, que básicamente es el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, institucionales, especiales, regionales, que sería como otro nivel, los programas presupuestales, el SED, ¿no?, que es el Sistema de Evaluación del Desempeño, y, finalmente, la cuenta pública, ¿no? Lo que intenta hacer la ley de planeación, básicamente, pues, es aterrizar como todos esos niveles, darle coherencia y dar propuestas de herramientas para aterrizar esa, pues, cómo se realiza esa perspectiva y no olvidar una cosa importante, pues, que básicamente es cómo o hacia qué estadio de desarrollo queremos llegar. Ese es el objetivo, digamos, principal de por qué planeamos y por qué todos estos niveles de planeación, ¿no? Y hay dos cosas importantes, digamos, dentro del Sistema de Planeación del Desarrollo que tenemos actualmente en el país. Uno, el rol que juega quien coordina la planeación, que en este caso es la Secretaría de Defensa y Crédito Público. Y el otro es que el Plan Nacional de Desarrollo se deriva mucho de todo el sistema de planeación. O sea, es uno de los documentos de referencia, aunque sea instrumental, pero es de ahí de donde se desarrolla, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese es el planteamiento, pues, de los referenciales del artículo y posteriormente, pues, bueno, concluyo o aterrizo en tres ámbitos, ¿no? Este, que responden, pues, básicamente a tres aspectos, ¿no? Uno es que la planeación para el desarrollo y el enfoque de derechos humanos son dos herramientas para la transformación social. Dentro del ámbito de los derechos humanos y todas las personas que nos dedicamos a ellos, ha habido un debate eterno de si los derechos humanos y el desarrollo están contrapuestos, ¿no? Si los dos van hacia el mismo objetivo o no, se retroalimentan o no. Y en el nuevo paradigma del desarrollo, del desarrollo social, del crecimiento económico, de la reducción de la pobreza, del progreso, la inclusión, pues, obviamente, desarrollo y derechos humanos son conceptos que se retroalimentan, los dos como conceptos. Pero planeación para el desarrollo y enfoque de derechos humanos, pues, son dos herramientas que en este caso tendrían que trabajar de la mano en todo lo que tiene que ver con la definición de a qué tipo de desarrollo queremos caminar. Si en este momento, en un mundo donde cada vez nos exigen más tener herramientas y métodos para comprobar y decir que efectivamente el rumbo hacia donde vamos es el efectivo o el que nos dará un mayor bienestar social, resulta fundamental hoy en día a detenernos a analizar qué significan esos dos conceptos, qué significan esos grandes conceptos de los cuales cuelgan toda, por ejemplo, la planeación para el desarrollo o el paradigma de los derechos humanos que hoy está a nivel constitucional, pero que en muchas ocasiones tiene de fondo ideas que incluso son controversiales para las autoridades y que no es un hecho, no se alcanzan a entender bien. No es lo mismo como lo entiende una autoridad federal, que es lo que tiene que hacer en el ámbito de los derechos, a como lo entiende una autoridad municipal, que tiene atribuciones completamente diferentes y contextos completamente complejos y divergentes. Si bien es importante tener herramientas, métodos plausibles que nos den resultados, es igual de importante volvernos a sentar y regresar a la agenda política para poder coincidir en qué significan esos dos conceptos y esas dos herramientas. Porque si no, es como una torre de Babel. Yo, la invitación en el artículo, básicamente, regresar a lo básico antes de irnos con lo complejo. Durante mis 10 años de trayectoria profesional, lo que estuve buscando es un método y realmente de lo que me doy cuenta es que había que regresarse 10 mil pasos atrás porque ni siquiera el concepto básico como herramienta se está entendiendo y le estamos exigiendo a los implementadores de políticas y también otro gran esfuerzo de la sociedad pues tener resultados en ese sentido que ni siquiera entendemos hacia dónde tendría que ir. Entonces, digamos, una de las propuestas analizando el concepto de planeación para el desarrollo y de enfoque de derechos humanos como de manera más profunda es que todavía nos falta un camino largo por recorrer para realmente entender cuál es el alcance de su comprensión y después de eso entonces empezar a mirar métodos y cómo es que qué resultados estamos queriendo esperar. Posteriormente, bueno, haciendo pues como un poco esa crítica y también pensando que esta idea del enfoque de derechos no es solamente pensar en el bienestar y que solamente por el hecho de que los derechos humanos de alguna manera tienen un estandarte válido y ético para los estados que también son críticos y son controversiales lo que abre es una arena política de diálogo que es una antesala perfecta para la planeación del desarrollo. Entonces, lo que yo sustento es que el enfoque de derechos humanos hoy en día puede ser un vehículo muy importante para que regresemos a la arena política de lo que debería ser la planeación para el desarrollo y sobre todo que nos puede ayudar a dilucidar a qué desarrollo queremos llegar. O sea, hablamos de planeación para el desarrollo y hablamos pero a qué desarrollo queremos llegar, cómo nos podríamos poner de acuerdo para saber hacia qué plano o horizonte queremos llegar y de manera pues digamos puntual en lo que tiene que ver a la planeación para el desarrollo en México pues digamos algunas de las cosas que en el ensayo puedo dilucidar pero que sin duda necesitan como mucho más camino por aterrizar es la reformulación del artículo 26 constitucional en función de la reforma del artículo 1 las nociones del enfoque de derechos podrían apoyarnos a definir hacia qué desarrollo queremos ir o sea, ese análisis es fundamental incluso hay cosas en la ley de planeación que se contraponen o que no quedan claras tal como lo está el artículo 1 constitucional la reformulación de la ley de planeación a través a partir de estas controversias y de los principios de actuación del enfoque de derechos sobre el sistema nacional de planeación entender que la institucionalización no significa funcionamiento que tengamos un sistema de planeación para el desarrollo no significa que se esté utilizando de la manera adecuada ni con los fines ni siquiera con los que se planeó o con los que se instituyó la ley de planeación sería importante hacer una revisión de todos los niveles de los que se ha derivado la ley de planeación todos los niveles y sistemas de planeación tanto a nivel federal, estatal y municipal y otro importante el rol central que juegan como ya lo había mencionado el plan nacional de desarrollo y la secretaría de Hacienda y Crédito Público o en este caso la oficina o instancia que lleve a cabo la planeación para el desarrollo como lo vimos en esta última planeación pues bien sabemos que no es la secretaría de Hacienda y Crédito Público no es la única que da las directrices de cómo se planea hay injerencia y hay diálogo con otras entidades incluso puede ser ella que no defina cómo queda el plan nacional de desarrollo entonces identificar y ver que esa instancia tenga asimilado qué significa el enfoque de derechos y hacia qué desarrollo queremos ir es fundamental porque si no entonces de ahí pues no va a haber o sea va a haber reuniones y va a haber convocatorias bajo ciertos métodos pero no va a haber carne para analizar qué y hacia dónde queremos ir la planeación para el desarrollo también permite hacer un análisis serio y honesto de hacia dónde hacia dónde podemos hacia dónde podemos dirigirnos por ejemplo en un sexenio o más y eso también da credibilidad ¿no? entender que no se puede alcanzar todos los objetivos ni transformar la realidad social en un periodo de gobierno pero sí se puede comenzar a ser honesto hacia dónde se puede alcanzar y hasta dónde se creería o sea también tiene que ver mucho con la ética del servicio público ¿no? que se ha quedado un poco relegada y por último por supuesto pues la participación social ¿no? hay muchas aristas sobre cómo la participación social tendría o digamos hay lineamientos de cómo tendría que darse la participación social en este proceso amplio sin embargo cuando vemos los resultados de los procesos de planeación para el desarrollo pues básicamente quedan muy limitados a foros de consulta donde no se alcanza a discutir todo eso que entraña el desarrollo y que entraña el cumplimiento de derechos entonces ¿hacia dónde tendríamos que transitar y qué recursos que se dan seguramente en muchos otros procesos que no solamente son el de planeación para que se retomen y puedan ser un reflejo de hacia dónde queremos caminar y como pendientes pues dentro del ejercicio pues queda profundizar en las categorías de los principios constitucionales del enfoque de derechos en este caso pues la universalidad en el ámbito de política social pues sí está toda la discusión sobre programas focalizados universales en qué áreas y bajo qué circunstancias ¿no? ahí hay todo un tema y un baraje desde el enfoque de derechos que incluso tienen experiencias prácticas de hacia dónde caminar y en qué temas interdependencia e integralidad que van juntos o sea esta idea del enfoque de derechos sobre que los derechos humanos son una integralidad y entonces tienen que verse como un conjunto pero eso ¿qué implica para las autoridades? pues pensar en los temas como transversales ¿qué implica para los gobiernos en la práctica ya no pensar como sectores sino como con temas transversales? pareciera muy sencillo hoy en día todo se hace con enfoque de género o enfoque de sostenibilidad o enfoque de derechos humanos pero ¿qué implica en la práctica? más allá de la normativa o de los protocolos o de ¿qué implica en la práctica para los funcionarios? un montón de cambios institucionales incluso físicos y de oficina es un gran reto y como última pues la progresividad de los derechos ¿no? ¿cómo lo vamos a medir? o sea esto de se harán todas las autoridades desde los principios de progresividad ¿no? tienen esta obligación ahora las autoridades ¿cómo medimos la progresividad de los derechos? con base en el abatimiento de las carencias sociales en la satisfacción de necesidades en el cumplimiento entre organismos internacionales ¿cómo lo hacemos? o sea porque si vas a los protocolos de ONU o las directives te van a decir con base en lo que se ha avanzado en el derecho internacional pero si vamos más a la cuestión de medición de la pobreza pues el abatimiento de carencias sociales pero entonces ¿qué significa eso? y ¿cómo vamos a poder homologar ese discurso? entonces como pendientes pues están esos pero bueno pues básicamente sí muchas gracias creo que la lectura del estudio como tal deja dos frentes a debate el primero me parece que independientemente si es economista o no esta conclusión un poco pesimista en el sentido de que tenemos muchos pasos atrás a lo básico para volver a empezar y redefinir todo esto y la otra que yo creo que se queda en los economistas que es esta tentación que siempre tenemos en torno a cuántos derechos sacrificamos para tener desarrollo económico esta obsesión que tenemos por medir y por crecer pero solo por crecer creo que por ahí también hay un par de caminos que se pueden abordar y bueno creo que es un buen momento para que haya preguntas a la autora que seguramente deberán haber muchas entonces ¿hay alguien que esté interesado en preguntar algo? yo quiero preguntar dos cosas primero muy padre y te felicito muy bien planteado todo no te hagan mucho gusto gracias hay dos temas uno es muy está implícito lo que dices las autoridades en general las autoridades financieras no están conscientes de cómo se va a poder pagar la progresividad de los derechos hicimos un ejercicio con el profesor Pablo que habrá cobrado la clase con el profesor Pablo de ver cómo es la implicación macroeconómica de lo que te comprometes al otorgar los derechos porque son progresivos y son interdependientes entonces ahí tienes que generar una serie de cálculos de política fiscal sobre todo de política fiscal muy importantes que no se están haciendo los bancos centrales no saben de qué se está hablando cuando se habla de estas cosas y tampoco las autoridades de Hacienda los ministerios de Finanzas porque es un tema privativo de México entonces el tema fiscal porque el Estado no se puede comprometer más allá sus capacidades fiscales o no se puede comprometer más allá los equilibrios fiscales de su política monetaria y sobre todo fiscal y a veces pareciera que la progresividad inevitablemente va a llevar a un conflicto de la que venida fiscal de desarrollar las políticas o los compromisos en materia de derechos sobre todo cuando estos son progresivos e interdependientes es un tema muy interesante que habría que discutirlo desde luego a favor de los seres humanos pero ver cómo se enfrenta a eso tú lo decías los gobiernos no están organizados para esto no están organizados para otras cosas no para eso y eso es un cambio muy importante y bueno básicamente yo feliz ese tema y felicidades gracias otra pregunta al final es necesario dejar para los enfoques que sean transversales para poder pasar a un desarrollo pensado como esta mi duda es acerca que si en un corto plazo es adecuado este enfoque de diferentes áreas por ejemplo ahorita que estamos en un tema cultural que serían las cuestiones de género que las políticas públicas estén pensadas en este sentido ¿no crees que también vendría el caso que en un corto plazo se tendrían que pensar así o sea por separado por distintos enfoques más o menos por ahí a mi esto del enfoque de derechos me suena más que para tomando en cuenta la idea que habían mencionado de progresividad de los derechos me suena que necesariamente se requiere una mayor participación del estado es decir ampliar pues si el estado en todos los sentidos ¿crees tú que esta perspectiva ayude a a fortalecer el actual modelo económico la forma de llevar el modelo económico que sea un quiebre es decir que esta perspectiva debilite como se entiende actualmente que debe de ser el progreso o que lo fortalezca que añada la parte que le faltaba ¿no? ¿no? ¿se te hace tres? ¿sí? 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 bueno muchas gracias por sus preguntas bueno sobre la primera del profesor Casio efectivamente o sea es digamos esa es una de lo que puse como pendiente porque universalidad progresividad interdependencia integralidad que como que los miro juntos aunque tal vez podrían ser separados de verdad que son cada uno cada uno de esos principios y que incluso son nuestros constitucionales porque hay un montón de otros que no están en la constitución nuestra pero que sí están en el lenguaje de Naciones Unidas este cada uno tendría que desarrollar un como una vía de análisis muy profunda con todas las autoridades financieras incluso por ejemplo de impartición de justicia todo lo que lo que eso implica o sea qué significaría y en ese sentido en la parte específica de para la fiscalización ese es un debate que hace algunos años tuvimos con las secretarías de finanzas y con la secretaría de Hacienda también recientemente sobre lo realmente partíamos de la base de cómo podríamos incorporar el enfoque de derechos a las actividades que ustedes realizan porque realizan varias principalmente las de planeación para el desarrollo y de verdad que fue muy complejo llegar a puntos de acuerdo porque lo que ellos mencionaban es que garantizar derechos era pues de alguna manera insostenible y más con las reformas no sé nos ponían el ejemplo seguridad social solamente el tema de seguridad social es una cuestión que sería insostenible en términos fiscales entonces ellos son muy escépticos con el tema sin embargo a mí lo que me parece es que sí tendríamos que abrir un puente de comunicación para no para ver los máximos que eso es una cosa que también el profesor ya siempre nos decía en el enfoque de derechos y más en el tema de fiscalización no tendríamos que empezar con los máximos tendríamos que empezar con los mínimos para justamente o sea como partir del ser no del deber ser porque mucho de lo que se dice en el derecho internacional si ustedes miran los instrumentos pues es el deber ser o sea hacia allá queremos llegar pero para poder llegar tenemos que partir del ser y entonces si no establecemos un canal de comunicación con esas autoridades y porque también las personas que nos dedicamos a esto pues no somos todólogos las respuestas deben de venir de las diferentes disciplinas las personas que se dedican a la impartición de justicia o llevar litigios pues tienen que dar soluciones en ese camino y las demás tienen que dar en el otro entonces una de las cosas que hemos insistido es que la construcción del enfoque de derechos tiene que ser colectiva y multidisciplinar entonces ahí hay un puente que se tiene que seguir construyendo grande porque efectivamente en las áreas más ligadas pues con la sociología la ciencia política el derecho eso ha permeado pero en esta parte no la económica pues más y esas áreas pues no entonces es un camino que apenas se va construyendo por otro lado en la parte de la transversalidad y si no es que se debería si entendí bien la pregunta es si a partir de ahora entonces todo se debería hacer desde un enfoque transversal sea el que fuere no a mí me parece que obviamente la manera de abordar las problemáticas pues también tiene diferentes aspectos contextuales incluso históricos ¿no? hoy en día pues el devenir de las problemáticas y su explicación también tiene múltiples factores causas y me parece que los enfoques transversales sea cual fuera están dando o tratando de dar respuesta a esa multicausalidad pensemos en el enfoque de género ¿no? donde tenemos un sistema patriarcal que de alguna manera pues ha prevalecido por múltiples causas y lo que intenta es pues dar explicación a eso ¿no? el enfoque de sostenibilidad ¿no? que va mucho de la mano con la siguiente pregunta es hacia dónde y cómo incluimos ¿no? esta posibilidad de poder seguir ofreciendo a las generaciones futuras pues el mismo nivel de bienestar pues implica una multicausalidad entonces no, me parece que hoy en día como solicitar a las autoridades que se atienda desde enfoques transversales es necesario pero no es exclusivo o sea hay problemáticas y también en tor o en instancias ¿no? que resuelven y así tendrían que quedarse sin embargo hay problemáticas que sí deberían atenderse desde un enfoque transversal no solamente del enfoque de derechos humanos o el de género sino desde diferentes aristas ¿no? por ejemplo la violencia contra las mujeres ¿no? ¿cuántas autoridades participan en la respuesta a esa problemática? sea en la violencia que sea puede ser psicológica puede ser física puede ser económica o sea pensemos desde el primer respondiente la policía o el policía pasa por fiscalía pasa por el poder judicial pasa anteriormente por el legislativo pasa por los servicios puede ser también del del IF ¿no? este pasa por un montón de autoridades que trabajan con referentes completamente distintos y habrá funciones que puedan realizar desde su sector pero si a esa problemática específica no se juntan y trabajan de manera diferente va a ser muy difícil que se resuelva incluso apenas que participamos en una consultoría específica para hacer una herramienta que proporcionara conocimientos a los servidores públicos sobre violencia de género pues decíamos es que a lo mejor lo que serviría es de verdad sentar a esas áreas en una misma oficina porque es imposible la colaboración a veces ante casos inmediatos entonces hay protocolos bueno en la Ciudad de México ni siquiera hay un protocolo federal para la atención de la violencia ni siquiera en la Ciudad de México hay un protocolo entonces pues cada quien utiliza los recursos que tiene y las nociones que tiene para enfrentarse a la problemática entonces pero también es una de las falencias yo diría de las personas que promovemos estos enfoques de no ponernos a pensar en las necesidades de las personas que operan las políticas o sea lo pensamos desde de repente a veces de lo que se estudia o del deber ser pero ya cuando te enfrentas a la problemática de los funcionarios pues lo que tenemos que hacer es sentarnos con ellos y conjuntar eso o sea el deber ser con el ser y listo pero bueno eso es lo que lo que creo para cosas específicas si hay que hacerlo y por otro lado creo que el enfoque de derechos y por eso es que yo en este artículo intenté explicar desde para mí qué significa el enfoque de derechos si nosotros tomamos el concepto de derechos humanos a partir de el derecho internacional de los derechos humanos para mí perpetúa el modelo económico pero si lo tomamos desde una perspectiva crítica que algunos autores sobre todo latinoamericanos y de África han expuesto sobre el enfoque sobre el derecho internacional de los derechos humanos y las aportaciones que todos los movimientos sociales han realizado a todo el devenir del derecho internacional de los derechos humanos y los han tomado como causas para reivindicar su posición y aspirar a que haya una transformación social eso sí podría mover el modelo o sea la verdad es que no podemos hablar de una idea de los derechos humanos y mucho menos del enfoque de derechos por eso es importante pues decir que yo si lo miro desde un enfoque crítico no mi duda era sobre ¿algo de participación social para el plan de desarrollo nacional plan nacional de desarrollo o sea sobre qué trataba eso bueno lo que sucede es que en la ley de planeación se establece pues cuáles serán las bases para la participación social en la elaboración de los planes nacionales de desarrollo estatales y bueno eso es una cosa que se replica a nivel estatal entonces digamos una de las cosas que habría que y que que aterrizar o en las cuales profundizar es la manera en que está planteada la participación en la ley de planeación y los alcances que esta podría tener tal vez tener una mirada más amplia desde el enfoque de derechos para poder utilizar no solamente lo que se produzca en función de esos como espacios que se abran a partir de la elaboración del plan sino todas otras experiencias participativas y que han dejado de alguna manera incluso me pongo a pensar desde el enfoque de derechos casos emblemáticos donde efectivamente se registra cómo se han suscitado las violaciones a derechos y eso ya en sí mismo son experiencias que se podrían retomar para la elaboración de este tipo de documentos donde básicamente tendríamos que decir pues hacia dónde queremos llegar entonces verlo como desde una arista un poco más amplia y no dejarlo solo al momento participativo que se da en ese periodo ¿entonces existe una participación social para hacer un plan de desarrollo? sí hay directrices y lineamientos que establecen básicamente la organización de foros donde se pueden hacer de manera electrónica se pueden hacer presenciales es un requisito para poder publicarlo y generalmente las autoridades tanto municipales estatales y la federal llaman a la participación a lo mejor lo has podido ver en alguna encuesta electrónica abren foros de discusión ahora virtuales pero también se convocan a foros regionales donde se llama pues a organizaciones de la sociedad civil a ciudadanos a ciudadanos colectivos a participar y eso pues se sistematiza y de alguna manera es un insumo también hay diagnósticos por supuesto se hace un diagnóstico pero pues la idea un poco desde el enfoque de derechos es que se pueda mutir de una visión más amplia retomar todos aquellos otros procesos participativos de los que el enfoque de derechos más promueve para ser utilizados en ese momento de definición de perspectiva o sea entonces lo que quieres decir es como preguntarle a la misma ciudadanía a qué derechos están violentando o sea para poder saber qué es lo que se necesita poner enfoque en no lo que yo digo es que durante diferentes administraciones o periodos administrativos sean de tres seis años a lo largo de la administración se dan procesos de participación y de consulta formales e informales a lo mejor a nivel federal no lo podemos ver muy claro pero por ejemplo en el nivel municipal se da mucho y por ejemplo en municipios donde la consulta o la formación de agenda es en muchas ocasiones con la comunidad entonces recuperar eso que se da a lo largo de la administración para el momento de redefinir esa planeación es fundamental no solamente porque a veces pues digamos se cumple el requisito pero no se trae a colación toda la experiencia que se tiene en proceso de participación a lo largo del tiempo bueno queremos agradecerte mucho Aida porque sé que tu agenda es muy apretada que estás de arriba abajo que estés acá que es la primera nos da mucho gusto también al público que estuvo hoy estoy seguro que se llevan algo para orientar y solamente queremos cerrar con un pequeño agradecimiento de la coordinación de especializaciones que no es mucho pero bueno no, no, muchas gracias muchas gracias les agradezco mucho a todas y todos por su atención si tienen críticas por favor háganmelas llegar seguro hay mucho que construir en el tema y les agradezco mucho las atenciones estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y esperemos que no sea la última vez gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias